Personas con discapacidad continúan capacitándose en diferentes áreas con el fin de adentrarse en diferentes empresas a través de plazas laborales, tanto en las privadas como públicas. Consideramos necesario incorporar otras temáticas que hasta ahora no se habían venido abordando porque en primer lugar la demanda quizás no lo planteaba o porque precisamente se complicaba el acceder a esa oferta formativa. Cada grupo pedagógica y metodológicamente está recomendado que sean entre 15 generalmente o pudiese extenderse inclusive hasta 20 personas con discapacidad. En este caso queremos seguir enfatizando que en el sector tabaco, en el departamento de Esteliz sigue siendo el espacio más fuerte que han tenido los trabajadores con discapacidad visual. Y pues en el caso de a nivel nacional hemos tenido mucha apertura por parte del estado nicaragüense. Tenemos varias personas con discapacidad visual que han adquirido formación docente y están iniciando sus labores como profesores del Ministerio de Educación en diferentes áreas. Pues en el área de Ciencias Sociales, en el área de Español y algunos que están recién ingresando de la carrera de inglés y que también están aspirando a obtener un puesto laboral y que hay mucha disposición por parte del Ministerio para que esto sea posible. Y en el caso del área de call center, pues que hemos venido trabajando algunas iniciativas que les permitan a los trabajadores con discapacidad visual incorporarse a diferentes espacios. Por esa razón, pues insistimos bastante en la formación lingüística y específicamente el inglés es una de las tareas por superar por parte del colectivo en toda su área. Sevilla afirma que han tenido mayor enfoque sobre todo en los emprendimientos. La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, asumió la ejecución del programa en el 2018. Han tenido un mayor enfoque hacia los emprendimientos. Sin embargo, tenemos el reto de apuntar hacia los empleos formales, aunque sabemos que el fuerte de la economía nicaragüense es los emprendimientos. Los datos oscilan entre el 70 y el 75% según la fuente que consultemos, pero todas coinciden en que la mayoría de estos empleados, están en el sector de la economía creativa. Y en esa dinámica hemos capacitado a los emprendedores con discapacidad visual de cara a muchas actividades manuales, todas que les permitan obtener algunos ingresos y por ende mejorar sus condiciones de vida y desde luego las de su familia.